Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Por fin se realizó el concierto este sábado 15 de junio del popular cantante mexicano Cristian Nodal, que se presentó por primera vez en la República Dominicana en el marco de su exitosa gira Balcora Tours. Y la hace en medio de la tensión mediática que ha generado tras confirmar su relación con la cantante Ángela Aguilar. Aunque ella no es parte del show, muchos seguidores dominicanos de la pareja de artistas se preguntaron si cómo ha pasado todo esto y cómo ha pasado en otros conciertos. Pues en Estados Unidos y Latinoamérica los enamorados compartirían el escenario para interpretar su conocida colaboración. Dime cómo quieres que se supera unos 750 millones de reproducciones en YouTube o si solo lo acompañará como sucedió recientemente en Ecuador, donde fue captado desde el backstage. En un video grabado por una de las personas que estuvo presente durante el concierto, pudo captar el momento en el que se encontraba Ángela Aguilar detrás del escenario, mientras disfrutaba del concierto de su pareja Nodal. Quizás esto fue una estrategia para evitar los comentarios luego de que esta parejita confirmara su nueva relación y pues también evitar los ataques que ha generado en las redes sociales, convirtiéndose por tres días consecutivo tendencia. ¡Tanme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!